Bueno chicos, acabo de grabar el vídeo de hoy No sé que ha pasado de verdad, pero aparece con todo el vídeo Con una mancha ahí, se ve que he tocado algo Por el teclado o no sé dónde Y he hecho así y se me ha quedado todo el vídeo La mancha ahí, estaba editándolo Y claro, estaba viéndolo en la pantalla y yo ahí limpiando La pantalla, pensaba que era una mancha de la pantalla Y no, soy yo que tengo una mancha Ahí todo el vídeo, no sé de dónde ha salido eso Pero bueno, he cambiado a la otra pantalla Digo a ver si es la pantalla que se ha rayado o algo Y no, seguía estando la mancha ahí Bueno, no sé que ha pasado De verdad, pero bueno, espero que Que os gusta el vídeo Hola, buenas chavales, ya estamos aquí Nuevo vídeo de Clash Royale, bueno, vamos a abrir unos cuantos Cofres de estos nuevos que han salido del Arquero mágico, que bueno, son tipo Cofres de la suerte, valen mil gemas Pero nos asegura que en uno de cada Tres cofres va a haber un arquero mágico, ¿no? No sé si tocará legendaria en los demás Que no te lo asegura, creo que no Será como el cofre de la suerte Entonces vamos a abrir unos cuantos, a ver si conseguimos Pues subirlo, al nivel 3 nos hacen falta Cinco, así que no creo que consigamos tantos Pero bueno, tenemos nueve cofres Disponibles, así que vamos a abrir unos cuantos Y a ver qué tal De todas formas, casi que me interesa más Abrir cofres del rey legendario Porque me quedan súper pocas legendarias Un mago eléctrico para tenerlo al máximo Un chispitas Dos lagones infernales, que estaría bastante bien Tenerlo al máximo Dos megacaballeros, no se está usando ya tanto Pero bueno, molaría tenerlo al máximo también Dos bandidas también, tres brujas Nos quedan muy poquitas Para tener ahí unas cuantas más al máximo Así que cada 2500 likes que tenga este vídeo Mañana abriremos un cofre del rey legendario Así a ver si conseguimos subir unas cuantas Bueno, vamos a darle Vamos a ver qué tal están los cofres estos Vale Son cuatro Sí, tienen que haber cuatro cartas Pues a la primera A la primera que tenemos ahí Un arquero Vale, pues lo subimos al nivel dos ya Vale, vale, vale Exclusiva Bueno, pues si va así Si va así Igual tocan más Te garantiza uno de cada tres Pero igual te tocan Igual tocan más, ¿no? Bueno, vamos a por el segundo A ver si conseguimos ahí Cinco estaría bien, ¿eh? Si lo subimos al nivel ¡Otra! Dos de dos, chaval Vamos Si nos tocan cinco Lo subiríamos al nivel tres, ¿eh? Estaría bastante bien Bueno, de momento Ha empezado bien esto, ¿eh? Vale Vamos a por el tercero Como hagamos triplete Pues puede ser, ¿eh? Puede ser Es que, claro Aquí no te pone que cartas Tienen que salir Como en el cofre de la suerte Pero bueno Pero bueno Tres de tres, tío ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Increíble Increíble Estoy flipando, ¿eh? Que era uno de cada tres, ¿eh? Vamos Que si toca otra más Ya apaga y vámonos ¡Ojo! ¡Ojo! Cuatro cartas también No puede ser, ¿verdad? No puede ser, ¿eh? No puede ser No, esta sí que no Joder Ya era demasiado, ¿eh? ¡Madre mía! Vale, han tocado dos comunes ahí No me he fijado Vale, vamos a abrir otro más A ver si A ver si conseguimos Que nos harían falta dos Dos más Tenemos las épicas No, tres épicas no son Son más Ahí están Joder, habíamos empezado bien Yo creo que no deberíamos De abrir más Debería de haber abierto Esos tres primeros y ya está Hemos conseguido tres Tres legendarias Así que Bueno, vamos Abrimos seis En esta sí En esta sí En este cofre sí, ¿eh? Vale, veinticinco Tenemos las comunes Tenemos las especiales Tenemos las épicas Y tenemos otro arquero mágico Vamos Creo que me queda uno, ¿no? Para Sí, creo que nos queda uno Para subirlo al nivel tres, ¿eh? Va, que lo conseguimos subir Al nivel tres hoy Mira, vamos a subirlo ya Nos queda una Nos queda una Así que abro hasta que me salgo Una más y ya está Si me toca en este ya paro Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yup! Hemos conseguido cinco En siete cofres Siete cofres, creo Aquí nos quedamos Ya lo tenemos al tres Paso de abrir más Porque son mil gemas cada cofre Sí, paso de abrir más Bueno Tampoco puedo usarlo En estas copas Al nivel tres Pero bueno Por lo menos ya lo tenemos Ya no es al nivel uno Ahora sí que podríamos Incluso probar con el espejo Porque ya lo probé Hace poco, ¿no? Pero claro Era el arquero al uno Y después clonaba al arquero Al nivel seis Pero se quedaba muy débil El primero al uno En estas copas Con un tronco prácticamente Se lo cargan, ¿no? Entonces Ahora sí que podríamos probarlo Mira, vamos a abrir Un cofre del rey Ya que nos hemos ahorrado Pues dos Bueno Vamos a abrir un Un cofre del rey solo A ver si conseguimos Ese mago eléctrico Me molaría muchísimo Tengo muchísimas ganas De tenerlo, ¿eh? A ver si conseguimos eso Y mañana ya digo Por cada dos mil quinientos likes Que tenga el vídeo este Abriremos un cofre Del rey legendario Vale Máquinas voladoras Mismo Curia Y vamos allá Que me tocan repetidas Las dos A ver Un fantasma o un tronco Bueno Pues no ha podido ser Un fantasma, va Me quedan un montón aún, ¿eh? Para subirlo Pero bueno Vale Vamos a ver Porque estoy bastante alto Hoy de copas 629 del mundo Vamos a ver si podemos llegar A maestros tres, ¿no? Que con dos batallas Sí, con dos batallas Lo tendríamos, ¿eh? A ver Vamos a probar un poquito Con el mazo de golem, ¿eh? A ver qué más tengo por aquí Bueno Este lo probamos Este está muy fuerte ahora mismo Pero debería de tener Esas dos legendarias A ver si mañana las conseguimos Que con el dragón al máximo Y la bandida se nota bastante, ¿eh? Pero bueno Vamos a probar un poquito Con el golem Ya digo Estoy ya alto de copas Y paso de jugármela Con algún mazo Bueno Además tenemos la fiebre de gemas Que podemos conseguir ahí 250 gemas Así que Vamos a ver Buena suerte Uy No sale Vale No tenemos recolector de primeras Mal asunto Ayer Estuve jugando con el mazo de cazador ¿Eh? Subí un montón con el mazo ese No tenemos No tenemos recolector Así que Vamos a tener que Soltar el ataque tocho Vale, perfecto Puede que sean mosqueteras Con monta, ¿eh? Con recolector Monta y recolector Voy a meter el príncipe oscuro Porque ahí Igual le metes Si llega Uf Mal asunto, ¿eh? Mal asunto Porque ahora A ver Como paramos Sí Casi que sobraba El No, bueno Es que ahora Si meto el No, minero No tiene Lo que tiene Son dos recolectores Que no me molan un pelo Debería de haber dejado Que llegara la primera mosquetera Sí No joder, ¿eh? Es que no tengo Que suelta al príncipe Y ahora no Un mini peca, chaval Está perdido Está más que perdido No puedo colocar Recolector Y No tengo Al donado Joder Estamos perdidos No puedo hacer nada Es que Es lo malo del mazo este Como no te so Ya me ha colocado Dos recolectores Y ya no me deja Es que no me deja Colocar Si coloco Me quedo sin torre Y Sin la otra Voy a intentarlo Pero Está complicado, ¿eh? Ah, claro Es que no puedo pararlo No puedo Vamos a meter el mini peca Y el príncipe aquí Pero Me revienta Es eso Como no tengas El recolector De primera Está complicado Vamos a entrar Por la izquierda Porque si entro Por la derecha Me traga pandilla Por detrás Y no No me gusta Nada, no se ha revertido No debería Ni de haber Soltado El príncipe Pasa por detrás Bueno, pasa por detrás Así que Vamos, vamos, vamos Bueno, esa torre Esa torre cae Esa torre cae Vamos a ver si podemos defender Pero no puedo meter otro golem Por ahí El golem El golem tiene bastante vida Pero no me da tiempo Bueno, va Quedan 5 segundos Buena partida Nos ha quedado por eso Muchas veces Con el mazo este Me pasa eso Que no tengo El recolector de primera Si lo tienen ellos Ya empiezan a colocarte Y después es que No me daba tiempo A colocar Encima le he liado También con el príncipe oscuro Ese que me lo ha reventado Detrás del golem No ha hecho nada Y ya nos ha sacado Ahí el exil Vamos a probar Con el mazo de cazador Este por lo menos No te la juegas tanto Ahí No depende de tanto De tener pues Ese recolector de primeras Que este mazo Ya digo Como no lo tengas de primeras Ya habéis visto lo que ha pasado Y me pasa cada 2 por 3 Ese siempre me sale De las últimas cartas Yo no sé que pasa Con el mazo ese Pero bueno Vamos a Vamos a ver Si recuperamos esas copas Y podemos llegar a A 5500 Pues A ver Vamos a meter el gigante Ya la molía Cuando nos colocan Recolector de primeras Hay que atacar a saco Metiendo el gigante Directamente Y el príncipe oscuro Ahora ya Tiene algo de el exil Vamos a meter el veneno Buah Y preparo flechas Joder Ha pasado delante Ha pasado delante Tío Ha pasado delante El príncipe Que mal Hola 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 Bueno Vale Vamos a meter el cazador Aquí Espero que no meta Minero ni nada Bueno Más o menos Más o menos Lo paramos No sé A ver Que se está liando Mucho Murciélago Sorda Y valquiria Puede que sean Mosqueteras Van a ser mosqueteras Fijo Con valquiria A ver A ver si coloca Y le meto El megasbirro Directamente Y le voy a meter El minero Al recolector Me la voy a jugar Con el Me la voy a meter A la pandilla No Vamos Vale 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 Reventamos El recolector Por lo menos Era eso Si dejaba Si dejaba La torre esa Me paraba Si me paraba El minero Le caía la torre Porque con ese Megasbirro Hubiéramos hecho Bastante daño Entonces Tenía que defender Si o si Vale Le queda la horda Así que podemos Entrar con el Gigante Más príncipe oscuro Bueno Y las mosqueteras Que no creo Que suelte Ah pues igual Si Si va a soltar La mosqueteras Eh No Vamos Le hechita Por aquí Vale Esa torre Esa torre La tenemos Ahora el tema Es parar la otra Porque va a meter Las mosqueteras Aquí dividas Aunque no las meta Detrás del gigante Vale Tenemos aquí El recolector Cubrimos ahí Perfecto Y vamos a atacar Le metemos un veneno ahí Vale Vale Ahora el tema Es parar la otra Igual nos mete La valquiria No se Pero bueno Metemos el La descarga Y el príncipe Perfecto No puede hacer nada Eh Además que podremos Reventarle incluso La torre esa Si Vamos a por ella Buena partida Hemos defendido Bastante bien Ese veneno ya Me da exactamente igual Vamos Buena partida Hubiera conseguido Más gemas Tío No lo he pensado Si no hubiera tirado Las flechas Antes Bueno Bastante facilita Esta Este mazo Me mola muchísimo Bueno Recuperamos esas copas De antes Que ya digo Con el mazo De golem Me suele pasar Muchas veces Eso eh Eh Lo del recolector Que no lo tengo De primeras Y ya voy a remolte Todo el rato Bueno Vamos a probar otra Con este mazo Y ya está Que ha ido bastante bien Sobre todo Me cuesta Con este Contra el mago eléctrico Contra el mazo Ese de mago eléctrico Me cuesta mucho Porque es que me anula El príncipe Y con el mago eléctrico Está ahí reventando Bueno puedo atacar con minero Y veneno A la vez que con el gigante Para reventar ahí El mago eléctrico Lo antes posible Pero jode bastante eh Además que como llega la torre Te quita 300 Por lo menos cada toque El mago eléctrico Vamos a meter ahí El mega esbirro Rápido No Lo que voy a meter Es un veneno Y nos quitamos La mosqueta Esta de encima Vale Recibe los superfíces Vale Es el mazo Con mosquetera Y Y mini peca Este mazo Es complicado Jugar contra él Voy a meter un minero Si Porque no tengo El ciclo Demasiado bien Ahora mismo Vale 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 Lo suyo sería Meter el cazador Rápido Reventamos Lo antes posible Vale Metemos el mega esbirro Por aquí Vale El gigante da igual ya Lo único que ha gastado Ahora el golazo Y con ese príncipe Más Megasbirro Vamos a hacer bastante daño Lo suyo Lo suyo sería Meter una descarga Perfecto Si Lo hemos enganchado A ver Al soltar el golazo Más tronco Para el cazador Ha perdido mucho el ixil Entonces hay que aprovechar Ese momento Vale Ahora nos queda defender Ahora ya se la sabe Y cuando tenga el ixil Por dos Me revienta el cazador De esa manera Y si que me va a costar El tema sería Atacar por la otra Bueno Vamos a ver Joder Joder Ya la he liado Ya la he liado Vamos a reventar El megasbirro Aunque sea Si pero Está haciendo muchísimo daño El gigante ese Ya me tiene Ya me tiene Vamos a meterle un doble Un doble fumante Uno por cada sitio Y un minero Por la Por la derecha Vamos Un poco tarde El veneno ese Y cuidado Porque es fácil Que nos ataque Vamos vamos Que llega el príncipe Y te mete ahí Con ganas Vale A ver La torre esa La tenemos bastante avanzada El megasbirro Sobra Sobra Pero bueno Vamos a meter aquí Y el cazador Debe de ser Demasiado lejos Demasiado lejos Me lo va a reventar Vamos Mucho es Mucho es Ya no No me ha inventado un gigante Con el megasbirro Ese Vale vale Vamos haciendo daño A base de venenos 55 segundos El tema es ser minero Tiene que ser minero Ahora si que me voy a atacar Con un gigante Para aprovechar ese megasbirro Aunque le he quedado una uña Pero bueno Defendemos y ya está Ahora metemos el minero Y como tiene que parar El Vamos Vale 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 Si golpea No va a golpear Si si Lo golpea Si Necesitamos dos venenos No me da tiempo No me da tiempo Tengo que entrar con un gigante Le echas veneno Y descarga Ah Que no me da tiempo Tío Que rabia Que rabia Por poco eh Buena partida Que justo Tío Que justo Nos ha cazado En ese gigante Que he soltado demasiado atrás Y no ha podido tanquear ahí Meter el El megasbirro Luego del cazador Para parar eso Mira vamos a Dar aquí unas cartas Bueno chicos Pues lo dejamos aquí Estaba claro que iba a costar Hoy bastante Bueno hemos perdido una Hemos ganado otra Y hemos empatado otra Así que nos hemos quedado tal cual Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Dejad ahí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!